Música Hola mis chicas amantes de la moda, bienvenidas a un video mas Hoy vamos a tener unas ideas para explorar una tendencia única y vibrante que seguramente iluminará tus días fríos Y estamos hablando deluxe con el color amarillo mostaza Prepárense para descubrir como este color puede transformar tus outfits de invierno en looks deslumbrantes El amarillo mostaza es un color que evoca calidez y energía Pensar de que muchas personas asocian los colores oscuros con invierno El mostaza ofrece un contraste alegre y optimista Este color lo puedes hacer tan versátil como desees ya que se adapta a diferentes estilos y ocasiones El color amarillo combina maravillosamente con tonos tierra, con tonos neutros como el negro, el gris y el blanco Incluso puedes hacer combinaciones con otros colores vibrantes Atrévete y experimenta, seguro encontrarás uno que te va a encantar Música Una de las prendas que podemos usar para un outfit muy invernal en color mostaza es el abrigo Es una pieza clave Tome en cuenta que un abrigo bien cortado puede ser el centro de atención de cualquier outfit de invierno Combínalo con un suéter de punto gris y unos jeans oscuros para un look casual pero chic El abrigo mostaza no solo te mantendrá abrigada, sino que también añadirá un toque de luminosidad a los días grises Complementa el look con unas botas negras y una bufanda en rayas en tonos grises y mostaza Para un día más relajado, nada mejor que un suéter de lana mostaza Este es perfecto para esos días en que desees comodidad sin sacrificar el estilo Puedes complementar tu suéter mostaza con unos pantalones de imitación piel en negro Y unas zapatillas con estampado de leopardo Este look es ideal para salir con amigos o hacer mandados Para un toque extra, añade un sombrero de fieltro en negro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!